A las siete de la mañana, cincuenta minutos, regálenme aquí un segundo, señor, mientras entonces nos ubicamos para entregarle otros hechos noticiosos a nuestros oyentes. Econoticias, atención. Solo Juan Carlos Pinzón se presentó al gran pacto presidencial por el Chocó. La iniciativa, promovida por varias organizaciones sociales e instituciones educativas, buscaba construir una agenda común para esta región del país. La fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras fue el único que asistió al gran pacto presidencial por el desarrollo social del Pacífico colombiano que se realizó en Quibdó. Pinzón estuvo en representación de Germán Vargas Lleras, mientras que los demás candidatos invitados ni siquiera enviaron delegados. A mí me queda claro que los únicos que estamos comprometidos somos Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, además porque somos los únicos que conocemos el Pacífico colombiano. Hemos hecho cosas concretas para beneficiar al pueblo de esta región. Los demás candidatos pareciera que olvidan que el Pacífico existe como si no fuera un tema importante, sostuvo Pinzón. La iniciativa, promovida por varias organizaciones sociales e instituciones educativas, buscaba construir una agenda común para la región del Pacífico colombiano y alternativas para el cierre de las brechas sociales que históricamente han distanciado la región del resto del país. Y esto se generó una serie de inconvenientes y críticas a nuestro, prácticamente a nuestro colega, a Mario Luis Benítez, que lidera la iniciativa, si yo cambio, el Chocó cambia, por la no presencia de estos personajes en la capital, para otras personas no hubo ningún fracaso. De todas maneras allí se generó pues la polémica por el tema de los presidenciables que no hicieron presencia en el... ¿Se ha notado algo? Señor. Que están viniendo en las cabezas de las fórmulas presidenciales. Vino Petro, vino Duque, aquí dos, pero los vicepresidentes o no... El tema del Pacífico no se lo están delegando mucho a los vicepresidentes. Y de pronto, con todo respeto a la convocatoria de nuestro amigo Mario Luis Benítez, de pronto no vienen las expectativas de los programas ya trazados por los candidatos. Claro, porque ellos tienen una agenda... Ellos tienen una agenda que cumplir. Tienen una agenda que cumplir. No, y el tema que si de pronto vienen las cabezas y no vienen los vicepresidentes, no creo que sea programado así, sino que... Por ejemplo, como hay que correr y recorrer todo el país, pues ellos se entregan tareas. Usted se va para allá, nosotros no vamos para acá. Y eso, en ese orden de ideas, pues el choco ha sido bueno que le ha tocado a los presidentes, a los candidatos.